Hola, ¿qué tal? Tratar de mirar cómo la municipalidad distrital hace su duda y estamos totalmente agradecidos de parte de usted, que es una tal de Valentín, que venga a ver a todos los damnificados, mirando sobre todo de que la buena voluntad, la buena perspectiva de ayuda, de solidaridad que tiene con el pueblo, y creo que el pueblo, sobre todo en independencia, está agradecido con usted y le agradece y que Dios me lo bendiga pues en todo. Y creo que la gente de acá está muy condolida, pero al mirarlo a usted y sobre todo la ayuda, creo que es una parte, ¿cómo ellos puedan sentirse contentos? Hay que tener mucho cuidado con el juego. La municipalidad hace un esfuerzo de sus trabajadores, de sus alcaldes, de sus funcionarios, para traer esto porque, como usted sabe, la municipalidad no tiene recursos. Sin embargo, sale de la voluntad y de corazón propio de cada uno de los que trabajan allí. Casualmente, por circunstancias de la vida, ayer estuvimos en el Ministerio de Vivienda y está en un 90% la aprobación del agua y desagüe para la independencia. Estoy seguro que con el agua y desagüe que estaremos construyendo junto al gobierno central en breve, en unas semanas, va a poder mitigar estas acciones de riesgo como es los incendios de vidrio. El tema de agua y desagüe, déjenlo a nosotros, porque ayer hemos tenido la reunión con los funcionarios de vivienda, con el ingeniero José Delgado, y ha sido aprobado el proyecto de agua y desagüe y falta solamente la resolución. Prácticamente un 90% explica que eso ya está casi culminado en la parte de expediente para que tengan agua y desagüe. Pero también aprovechen el tema de mi vivienda, acérquense a la arquitecta Zaira que va a venir el día de hoy a explicarles también. Y también para anunciarles de que cuatro semanas, prácticamente el 15 de septiembre, se está iniciando el asfaltado de la avenida central, que es la avenida que va hasta los licenciados, la continuación de la avenida Pacífico. Entonces sería importante que ustedes, teniendo agua, teniendo desagüe, teniendo una pista como avenida central, tengan también ya su casa de concreto y evitar el problema. Igual la ropa de... Enrique Mejía Huertas. 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 ¡Gracias!